Villanueva es el protagonista de un nuevo hundimiento, esta vez en la calzada Concepción, zona 6 de dicho municipio, en la ruta de ingreso al centro de este lugar, hasta el momento se desconocen las razones por las cuales este socavamiento se generó. No podría determinar eso en este momento porque lo único que sí tenemos claro es que este colector es parte de un colector que viene a 36 metros de diámetro, en el punto enfrente del banco industrial se convierte en 72 y eso es lo que va y llega a donde fue el hundimiento anterior. Es parte de un mismo transversal, esto no es aislado, es parte de lo mismo y esperamos ahora poder determinar realmente qué pasó. Nosotros lo que nos toca ahorita como municipalidad es apoyar a resguardar el área, lo vamos a hacer y vamos a seguir trabajando en conjunto, que es lo que siempre hemos dicho y creemos que la única forma de poder resolver esto va a ser trabajar en conjunto. A causa del hundimiento, cinco personas se vieron afectadas, pues al momento de producirse el incidente, estas quedaron atrapadas por los que fueron rescatadas por bomberos voluntarios. Ante esto, tres personas fueron trasladadas posteriormente al Hospital Roosevelt, Adolfo Mejía Itzef, de 27 años de edad, con un cuadro de hipotermia, María del Rosario Velázquez, de 74 años de edad, con crisis nerviosa, Harvey Gómez, de 20 años, con crisis nerviosa. Además, los cuerpos de socorro indicaron que en el lugar se estabilizó a Olga Emilia Chuz, de 37 años, y Helen Michelle Mejía, de 17, quienes posteriormente fueron trasladados por un familiar hacia el Hospital Roosevelt. Por su parte, el alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, asegura que buscan las razones del hundimiento para atender la emergencia. Ahorita el equipo de bomberos municipales y bomberos departamentales harán una, pues van a descender de nuevo porque estamos verificando completamente, nosotros no sabemos desde acá, de la parte de arriba, cuánto es el diámetro, no lo puedo determinar eso, no lo podemos determinar en este momento, pero parte de eso es lo que estamos haciendo en conjunto todas las instituciones. De momento se mantienen alerta las autoridades y se ha impedido el paso por el sector, por lo que el ingreso al centro de Villanueva deberá realizarse desde Bárcenas o bien vía el Frutal San Miguel Petapa.